Un grupo de fútbol del barrio San José, conocido como San Yú, recibió donación por parte del programa denominado Beníjuga. En el desarrollo del programa Beníjuga, liderado por los futbolistas Osman López y Voner Mosquera, se hizo entrega de dotación a niños del barrio San José, zona insular de la ciudad. La actividad contó con el acompañamiento del Centro de Coordinación de Atención Integral, la Alcaldía Distrital y Confandi. Estamos construyendo un tejido social, tenemos que agradecerles en especial a María del Mar, Vidal, a la comunidad en general, ahorita está Jimmy Zamora acá que va a peluquear a los niños, a las entidades que nos están patrocinando, porque a través de esto le hemos devuelto una sonrisa a los niños. La Escuela de Formación de San José se ha destacado por su esfuerzo y tenacidad, y aunque fue la última en ingresar al programa, le ha dado grandes alegrías a su comunidad y a las entidades patrocinadoras. Muy alegre, profe, por el uniforme que lo han dado, me siento muy bien. ¿Hace cuánto practica el fútbol? Hace dos años. A través de este proyecto se sigue beneficiando 630 niños, niñas y jóvenes, en los 10 meses de ejecución que lleva hasta el momento. La actividad incluyó una jornada de salud que abarcó la toma de talla, peso, desparasitación y vacunación. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. La actividad incluyó una jornada de salud que abarcó la toma de talla, peso, desparasitación y vacunación. La actividad incluyó una jornada de salud que abarcó la toma de talla, peso, desparasitación,